Hola chicos, bienvenidos a su canal de medicina divertida. El tema de hoy será proteínosis alveolar. En realidad no se la considera una enfermedad intersticial porque no existe un proceso inflamatorio. Esta entidad se debe a la acumulación anormal dentro de los alveolos de un material proteináceo que la tinción de PAC es positivo y es rico en fosfolípidos. Este material es producto, es una acumulación anormal de los compuestos normales del surfactante. Ahora, pueden ser congénitas, primarias y secundarias. Dentro de las primarias es una enfermedad rara con una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en personas del sexo masculino en la edad de 20 a 50 años. Se dice que es un proceso autoinmunitario porque se crean anticuerpos contra la formación de colonias monocitomacrófagos donde se van a ver afectados los neumocitos tipo 2. Ahora, en la secundaria se debe a la acumulación de material referido en relación con situaciones diversas como por ejemplo por la inhalación de compuestos inorgánicos, la inhalación de aluminio o incluso trastornos hematológicos. En cuanto a la clínica, lo característico consiste en la disnea que tiene un curso lentamente progresivo acompañado de tos seca. A la auscultación podemos escuchar los crepitantes teleinspiratorios. En cuanto a la radiografía de tórax, podemos observar un patrón de consolidación en los espacios aéreos tanto bilateral como preiliar. Estos pacientes tienen mayor riesgo de padecer una infección por nocardia, por micobacterium avium o por girobesi. El diagnóstico se basa en el análisis del líquido broncoalveolar en el cual se van a encontrar macrófagos cargados de lípidos y grandes cantidades de material extracelular eusinófilo. El tratamiento va a consistir en el lavado pulmonar completo, que sólo se realiza en casos de que la enfermedad esté progresiva y haya un deterioro pulmonar importante. Eso es todo chicos. En cuanto a este tema, nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga de manera sobrenatural. Y vamos a leer un versículo bíblico, Proverbios 6, 6 al 9. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge el tiempo de ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Bueno chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga.